Hasta mediados del siglo pasado, el chocolate era una arraigada tradición en los hogares yucatecos que incluso propició el surgimiento de marcas locales. Hoy día, esta tradición parece quedar en el olvido ante la preferencia por el café. Según la leyenda, el chocolate tiene su origen en México, donde el dios Quetzalcóatl regaló el árbol de cacao a los hombres, que años después se bautizaría con el nombre científico Theobroma cacao, que significa en griego, alimento de los dioses. Pero, ¿ha dejado el yucateco de beber chocolate? Realmente, el consumo en la ciudad ha disminuido. El consumo se mantiene en el interior del estado y se ha tratado de llevar el producto al interior del país, para darle un poquito más de expansión a nuestro mercado, porque el mercado local se ha construido. Sí se conserva, pero como le digo, no es tanto el consumo en la ciudad como en el interior del estado. Ahí se conservan mayores valores de unión, que hace que el producto se consuma en más cantidad. ¿Qué ha pasado con las industrias locales de esta bebida? Pues básicamente aquí el éxito, lo que se ha tratado de mantener, es la calidad. Mejorar esta calidad y darle al público un producto que cumpla con los requisitos de este producto, de lo que es el chocolate. La información es de Luis Iván Alpuche Escalante y las imágenes de Melina Franco Lara y Angely Maldonado Kep.